Hola, ¿cómo estás, Gastón? ¿Qué haces, Santiago? Libro, chau. Sí, y José Gerardo González de Barquisimeto, Estado de Lara. Te saludamos y nos congratulamos de dialogar contigo. Qué grande. José, un abrazo también. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gastón. Igualmente. Sí. Estoy, ahí se nota, ¿se ve bien el, se ve en mi imagen? Ah, no, no tengo el... Ahí está el... Sí, lo voy a ser Diego. Pero ahora sí, ahora está bien. Ahora estás. Ahora sí, volví a internos. Bueno, pero... Si querés, me conecto todavía a la computadora, me doy cuenta. Pero va a tardar un rato. No, pero no importa. Así aparezca de rato el audio, se escucha bien. Y lo importante es la palabra, en este caso. Mientras voy a intentar conectar. Si llego, bueno. Bueno, este, te queremos preguntar, este, acerca del por qué el plural en octubres. Bueno, cuando fundamos el movimiento octubres, lo hicimos con la idea de poner en marcha una política de reorganización del movimiento popular, desde la porción nuestra, digamos, de lo que éramos. Y entonces dijimos que había una serie de octubres importantes de la humanidad. Con el tiempo y el desarrollo del transcurrir peronista, el proceso de peronización o reperonización de los jóvenes en la etapa del kirchnerismo generó una mayor identidad con los octubres peronistas. Llevamos 20 años, entonces hoy reconocemos, reivindicamos, además después se murió Néstor Kirchner el 27 de octubre inclusive, con lo cual se incorporó un octubre más. Pero estaba en los orígenes la idea del octubre del 17, el 17 de octubre, el 8 de octubre, que es el cumpleaños de Perón, la muerte del Che, por ahí venían los octubres. Bien, como que la unidad del peronismo transformador y la izquierda transformadora también. Sí, 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 hoy nosotros somos una organización peronista, donde la cuestión de las identidades o las corrientes de izquierda han perdido peso adentro de la organización en el sentido de que nos afiliamos al partido justicialista, con el cumpleaños del tiempo, escribimos al nacionalismo, al nacionalismo revolucionario, viste que vos lo vas a entender más que José, que José es venezolano, entiendo, vive en Marquecimiento, pero... Estuvo en la Argentina que conoces bastante. Ah, bueno, pero has visto que cuando salimos de la etapa de Macri, de Menem, vino después la etapa de La Rúa y posteriormente viene la etapa de Dualde. En ese ciclo el peronismo había perdido peso específico en la Argentina y muchos jóvenes habían armado, rearmado el guevarismo. Y hubo una ola guevarista de izquierda que con el tiempo, cuando viene el gobierno de Néstor Kirchner y el ciclo de Cristina Fernández de Kirchner, casi que desaparece, queda la identidad de izquierda como el trotskismo. El trotskismo queda con la izquierda en la mano y el resto, los de Liga, todo lo que había de izquierda nacional, termina asumiendo la identidad peronista. El peronismo se devoró, como lo hizo históricamente a lo largo de la historia, se devoró las identidades de la izquierda y sectores conservadores, inclusive. Esa idea de movimiento nacional que se deglute todo, ¿viste? Entonces, bueno, más allá de que algunos naturalmente no quieren diluirse en el peronismo, pero eso no ha sido nuestro objetivo ni nuestro deseo, por el contrario. Yo, naturalmente, asumimos la identidad peronista. Este, bueno, ¿qué posición tenés? Más, asumimos no, yo la llevo con orgullo desde mis 14 años, cuando empecé a militar en el peronismo, pero es cierto que muchos compañeros, bueno, fueron tomando ese camino, ¿no? Está bien. Este, te pido opinión acerca de, ya lo hablamos un poco en el programa, pero sobre la movilización de mañana y las amenazas gubernamentales y lo que puede llegar a significar en lo positivo y en lo negativo la movilización de mañana. Bueno, eso para mí es una movilización muy importante. Yo te quiero contar que estuve ayer en un corte de ruta de todo un día, que primero fue total y después fue parcial, o sea, se iba liberando carriles, en la ruta 9 a la altura de Zárate, en realidad a la altura de Lima, de Atucha, del complejo nuclear, de Atucha 1, Atucha 2 y Karen, que es el área nuclear principal de la Argentina, donde están dos de los tres, cuatro reactorios más importantes, que están por ser privatizados, con lo cual alrededor de mil trabajadores de Atucha y Karen participaron en un corte de ruta que cuestionó el orden planteado por Bullrich, desafió el protocolo de Bullrich. ¿Eso qué quiere decir? Primero que no hubo represión porque no se la bancaron, digamos, porque había mil trabajadores de la construcción y técnicos y profesionales de las centrales nucleares, porque como están en construcción, a Karen, sobre todo, que quieren cerrar por orden de los norteamericanos, como ya es público y si no lo vamos a hacer público en estos días, Karen fue pedido que se cierre parcialmente por parte de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que quieren cumplir, llegar con su programa de reactor de estas características, un reactor pequeño, pero móvil y, bueno, único, que se está desarrollando, que se inventó en la Argentina y que por inteligencia industrial los norteamericanos copiaron, y los norteamericanos quieren llegar primeros a cumplir con el reactor gemelo del nuestro. Entonces, bueno, están despidiendo gente y están paralizando las obras. Bueno, gobierno de Milén, gobierno de Entreguistas, así que... ¿Por qué entonces te digo que lo de mañana es determinante? Porque yo siento que hay un punto de inflexión, que las movilizaciones de los jubilados que fueron reprimidas generaron para el gobierno un costo político enorme, porque golpearon a los viejos, no lo mismo golpearon a los trabajadores, y a los estudiantes... Bueno, y entonces se ha sensibilizado la sociedad y ahora están paralizados con su plan represivo. Bien, como este programa es binacional con perspectiva indo-afroamericana, pero la binacionalidad está por el lado de Venezuela, contarles un poco lo que se hizo el 5 de septiembre jueves en La Plata, en la casa de Populismo K, en donde estuviste invitado, y yo tuve el honor de hacer la introducción. Un acto por Venezuela, contalo vos. Sí, un acto muy lindo, generoso. Tengo que reconocer, Santiago, de que no era la mejor fecha para hacer una actividad. Che, José, te quiero contar que Santiago y el grupo de Populismo K convocaron el día que jugaba la selección argentina, no hicimos el comentario, con lo cual nos mirábamos todos como dirigiendo... Fue algo que pasó. Increíble. Había que ser patriotas para estar ahí, con lo cual quiero darle mérito a la actividad, porque la actividad fue numerosa, y había un debate bárbaro, un debate lleno de color, de profundo, y bueno... De sinceridad. ¿Eh? De sinceridad, es importante. De sinceridad, porque el peronismo y el Frente Nacional en la Argentina están en medio de una autocrítica muy fuerte, estamos discutiendo, nos sacamos las pestañas, las cejas, los pelos, en las discusiones sobre las responsabilidades, y sobre la retrospectiva del proceso político de los doce años de Néstor y Cristina, más los cuatro años de Alberto, que ya ha sido tocar fondo, en el sentido de que hemos perdido, luego de un muy mal gobierno, y un peor candidato, como fue Sergio Massa, que algunos decimos fue un candidato impuesto por el Fondo Monetario Internacional, y siendo el Ministro de Economía, difícil además de defender, y en el medio de la campaña electoral devaluamos el 20% de la moneda, con lo cual era todo a propósito para perder, y sin embargo perdimos ahí nomás, en el Mala General la ganamos, perdimos el Balotage. Así que eso, y en la General, hermano, faltó poco. Esto que a veces no es tanto, los debates, hablan de la fuerza que tiene el peronismo, que más allá de que arriba está cooptado, y hay un gran problema de conducción política, con problemas de dirección ideológica, política, de programa, proyecto estratégico, determinación, etc. El peronismo saca un montón de votos, y bueno, y está en condiciones de ganar una elección si no fuera por el Balotage. Así que el debate ahí en el Centro Cultural de Populismo acá fue buenísimo, porque bueno, todo el mundo participó, giró, circuló la palabra, y hubo además un buen panel con Sebastián Salgado, que es un buen periodista, una persona que ha, en estos tiempos, entre el caso de Palestina, el caso de Venezuela, ha tenido un papel preponderante, porque señala como nadie al sionismo en Palestina, y la intermisión norteamericana en Venezuela, más que es un también conocedor, he escuchado algo de él en el caso de la guerra en Ucrania, así que es un periodista emergente en este ciclo, y también, bueno, ha estado el Secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, Brusconi, y bueno, estuve yo, y estuvo, bueno, cerró, el Secretario General, responsable, o no sé, el dirigente de Populismo K, Hipólito Yrigoyen, que es una buena persona, un amigo, un platense, que lo único que le tenemos que reclamar, es que no es hincha de estudiantes, es hincha de boca, y ser hincha de boca en La Plata, es parte de la globalización, viste, viste como es esto, eligen los equipos grandes, y porque se atan a las modas, de chicos, y después quedan enganchados con las identidades, a ver, bueno, una persona es una bárbara, es un amigo, a veces tiene que ver eso, con que, muchos son hijos de padres del interior, donde, más vale, no estoy jodiendo, nada más que parar un poco de color, al, a la nota, pero, una linda, muy linda actividad, y de nuevo, la gente participó, y los compañeros, tienen opinión, sobre, sobre, sobre lo que nos sucedió, y nos sucede, y eso, se pone caliente, por un momento, caliente en buen sentido, viste, que además los argentinos, cuando discuten política, hablan, ustedes del pecho, y, así que estuvo lindo, la verdad que estuvo muy bien, muy bien y muy largo, estuvimos hasta tarde, hasta la noche, larga. Sí, como venezolano, Gastón, y Santiago Ernesto, les agradezco mucho, la solidaridad de ustedes, es lo que necesitamos, vemos a veces, como supuestos, intelectuales, como supuestos, dirigentes, globales, de izquierda, en el momento, de las grandes decisiones, son influidos, por la mediática, otros se ponen, a hacer cuentas, que no son las cuentas, de las causas, de la humanidad, y otros temen, porque, en este momento, la quinta esencia, de lo malo, de lo que no sirve, es Venezuela, pero Gastón, tú estuviste por las calles, de Caracas, creo que estuviste en Caracas, ¿no? Sí, sí, así es. Ok, y mira, más allá de las actas, más allá de las elecciones, ¿qué viste en Caracas? ¿Cómo viste el abastecimiento? ¿Cómo viste a la gente? ¿Te sentiste perseguido? ¿Te sentiste vigilado? ¿Tú ves que la gente está feliz? ¿Tú ves que la gente no disfruta? ¿Qué fue lo que tú viste en Venezuela, Gastón? Mirá, yo a Venezuela fui cuatro veces, porque cuando era diputado, fui a dos eventos, que se hicieron, uno de un, de una reunión de diputados de izquierda, se llamaba un congreso de diputados de izquierda, otro fui como los movimientos sociales de la Argentina, a un encuentro del foro de San Pablo, y después estuve el día del fallecimiento, del deceso, el paso a la inmortalidad, del comandante Chávez. Así que fui con la delegación oficial, fui con Cristina y con la delegación argentina. Así que hacía un montón que no iba, y haber ido a Caracas, luego de que en todo el ciclo posterior al fallecimiento, el paso a la inmortalidad del comandante Chávez, que viene el ciclo de Maduro, con también las sanciones, y la crisis económica que se vivió. Yo, que durante mucho tiempo, bueno, laburaba en mis temas, pero hubo un periodo que fui diputado del Parlasur también, y a Venezuela fue a llegar Laborde. Te hago todo este recorrido para contarte, Oscar Laborde fue embajador de Argentina en Venezuela. Entonces nos contaba la situación que se vivió en Venezuela, porque fue la pandemia, la crisis económica, etc. Y yo fui con una idea de encontrarme con una Venezuela que la estaba pasando mal, con mucho conflicto interno, y además me encontré con una sociedad feliz, de ir al proceso electoral, con una... Cuando uno va y anda por el centro y sale de Maiketía y va a Caracas, va viendo los barrios, va viendo el pasto, si está cortado, no está cortado, la rambla, ¿viste? Va viendo las pintadas, el orden, los centros urbanos dan esta sensación. Así que de entrada dije, cuando iba llegando, digo, che, pero estaba iluminado, era medio de noche. Me encontré con una ciudad normal, como cuando uno va a Bogotá, a Buenos Aires o a Lima. Y después me encontré con, durante los días que estuve, con un pueblo, bueno, pasional, como es el pueblo venezolano, igual que el argentino. Me parece que las dos sociedades son muy parecidas, ¿viste? De corazón abierto, de puteadores, carajeadores, ¿viste? Y divertidos, y charlatanes, y bueno, y así me encontré con la gente muy alegre, muy comprometida con el proceso democrático, también tengo que decir que fui al acto de invitado por el gobierno, naturalmente, al acto de cierre de campaña de Maduro, y ver ese show, esa puesta en escena de un candidato que habla de política, da una misa, la gente baila, no es que nadie obliga a bailar a nadie. Yo les digo acá, mis compañeros en la Argentina, que somos, en eso somos un poco más amargos, ¿viste? porque somos hijos del tango y del folclore nacional, y en cambio ustedes son caribeños, y yo les decía, muchacho, yo les decía, muchacho, nadie obliga a bailar a nadie, la gente baila, y bailaban cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, cinco de las siete avenidas, bailando, había sido el gran desafío llegar a las siete, pero superar las tres, llegaron a las cinco y pico de avenidas, y la gente estaba a fondo, ¿viste? Divirtiéndose, y a mí me emocionó, te digo sinceramente, ese día lloré, lloré por ver tanta alegría de un pueblo y tanta frescura de una revolución viva, así que yo, no solo que tengo palabras de agradecimiento porque marcan un camino, porque hay un pueblo feliz que lucha y que piensa el futuro, y que nos da vida a todos, y no... sobre todo eso, un pueblo con una fe en el futuro enorme, uno se ahorra en sus limitaciones, no es un pueblo iluso, aprendimos a pasar hambre, pero aprendimos también a combatirla, y ahora estamos tomando medidas para emanciparnos de un montón de cosas que nos han hecho los últimos años miserables, y que sin embargo lograron hacer que el aparato productivo de Venezuela despertara, ya tener el 97% del abastecimiento con productos hechos acá, es un logro enorme, como no tienes idea, porque los norteamericanos nos educaron con la agricultura de puertos, todo lo traían en barco, así como otros países, a nosotros no nos dejaron nunca producir nada, y esto ha servido para eso. Santiago, José Gerardo, y Gatón, pero el tiempo es implacable. Empezamos un poco más tarde y debemos la publicidad del programa y de la radio, y te agradecemos muchísimo y te vamos a volver a invitar porque la charla fue interesante y sabemos que hay muchísimas cosas más para conversar. Por supuesto, Santiago, José Gerardo, un gusto enorme, y los felicito por estar haciendo un enlace y una transmisión binacional, que es un esfuerzo, un ensayo. Somos pueblo hermano, Gatón, y hacia allá abajo. Yo estuve en Buenos Aires por razones de trabajo quince veces y cuatro años y mira, enamorado de Argentina y de ustedes. Bueno, yo soy platense, así que cuando vengas, como este, también Santiago, también es platense y acá en La Plata es una ciudad muy politizada, siempre llena de cuadros y de dirigentes con ganas. Santiago nos va a caer a pelo, así que nos tenemos que ir. No, 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 es por respeto también a otro entrevistado que tiene que entrar también. Bueno, un gran abrazo, Gatón, y te agradecemos la predisposición hacia nosotros. Un abrazo para ambos. Gracias por llamar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.